Bueno, para presentarme un poco me llamo Nova Roy Almiron, que es mi nombre elegido, ya que soy un varón trans. Tengo 39 años. El panel es cuerpo y alma y esto es ser, etré. Y esto, du esprit, es dos espíritus. El término varón trans, para las personas que no lo saben, significa sencillamente que yo nací con genitales femeninos, fui criado como una persona, como una mujer, pero mi identidad, la percepción de mí mismo, no tiene nada que ver con esa crianza, con esa identidad social con la que fui creciendo. Entonces, bueno, a los 38 años decidí identificarme de otra forma, que justamente mi identidad no tiene que ver con los genitales con los que nací, sino que es una identidad con la que te sentís reflejado. Y hago la diferencia de que soy una persona transsexual porque estoy en tratamiento hormonal. Y bueno, eso es lo que identificaría, lo que hace la diferencia de lo que es una persona transgénero. Que las personas transgénero quizás tienen una identidad que tiene que ver más que nada quizás con la vestimenta o con los pronombres, pero digamos que no acuden a tratamientos médicos o cirugías para modificar su cuerpo a la identidad que tiene. Bueno, yo en mi caso sí. Fueron muchos años de soportar y no ser pleno en una identidad que me fue impuesta y que no me reflejaba, que no era yo. Fue muy difícil, por eso repito que fue recién a mis 38 años que pude salir de este segundo closet, digamos. Intenté hacerlo en un momento a la edad de los 20, pero bueno, me había acercado a una terapeuta, a una psicóloga, que bueno, no me ayudó en ese momento. Igual, cuando yo tenía 20, como para que tengas una idea del contexto histórico que hace 20 años las cosas eran muy diferentes. En ese momento no me pudo ayudar, digamos, a desarrollar esto que me estaba pasando y quedo ahí en la oscuridad, pero estaba ahí. Cuando no pude resistirlo más, que esto lo que me pasaba, la verdad que fue mucho más fuerte de todo lo que me detenía. El miedo a los miedos a sentirte solo, a un montón de cosas, a cómo lo llevará tu familia, a tus amigos, a la sociedad. Sí, fue bastante fuerte porque es un cambio muy coyuntural, de raíz. Te cambia todo, absolutamente todo. Y la verdad es que yo lo dejé ser. Cuando empecé a decir quién era y lo que me estaba pasando, puedo decirte que fui feliz. Es como, conocí la felicidad realmente, me sentí pleno. Es como que, ay, al fin, no tenía que caretearla más. Muchas veces los miedos son más que nada de la cabeza. Hasta que no sean concretos, son de la cabeza y son muy fuertes hasta que te das cuenta que la realidad puede ser otra. Y la verdad que mis amigos estuvieron a mi lado, mi familia, a pesar de no aceptarlo por los ideales que ellos tienen, igualmente, nada, me amaron, me abrazaron. Así que, bueno, la sociedad no tanto. Es un poco más complicado hoy, ¿no? Pero, pero bueno, encontré grupos de pertenencia, amigos con los que estamos viviendo lo mismo y la verdad que te fortalecen en el camino. Puedo contarte que estoy en la organización de Muestrans, que es el ciclo de arte trans, que va a tener lugar ahora en un mes, el 23 de septiembre. Personalmente, sentí una necesidad muy grande de aportar mi grano de arena a la visibilidad de los varones trans y las transmasculinidades. Estoy viendo que hay un gen, hay un germen que se está expandiendo y que veo muchos chicos que están sintiendo esta cosa, esta, viste, esta incomodidad de Che y nosotros. Fue por eso que se me ocurrió esto de la Muestrans y que el arte sea la excusa para que los varones estén a través del arte, por lo menos algunos que son pintores o dibujantes o cantantes o músicos, aparezcan, ¿no?, en escena. Y, no sé, había chicos que nunca se habían presentado a cantar una canción desde su transición. Entonces, nada, aparecía uno diciendo, bueno, esta es mi primera presentación como Fernando y otro, no sé, aparecía, bueno, esta es mi primera presentación como Martín, etc. Entonces, como fue muy conmovedor y me confirmó esto que estamos hablando, ¿no?, de la necesidad de crear espacios, de crear espacios para nosotros. Y digo nosotros, no digo nosotres o nosotras, digo nosotros con toda convicción porque creo que lo necesitamos. Y si bien la Muestrans está abierta para la presentación de personas de género fluido y mujeres trans y demás, bueno, yo, por supuesto, a mí me atraviesa que los varones estemos ahí. Yo hago algunas canciones con letra propia que hay una de ellas que se llama Él y habla un poco de mí y aprovecho ese momento para decir, bueno, yo soy un varón trans. Y esta canción habla de mí, sencillamente eso. Y creo que ya con el solo hecho de decirlo, ya me da una satisfacción, ¿entendés? Por mí y por que el otro lo sepa. Yo creo que tiene un trasfondo político, ¿no? No hablo de partidario, no. Hablo de un trasfondo político, un trasfondo activista, una cuestión de visibilidad importante. Hay mucho camino por recorrer claramente, como siempre, como todo. Pero en lo que hace la cotidianeidad de una persona trans es enorme la diferencia desde... Tenemos una ley de respaldo. No sé, yo voy a una institución de salud y no me quieren cubrir el 100% una operación o el tratamiento hormonal. Y yo tengo la ley en la mano para que... Mirá, la ley dice que más allá de tus políticas privadas, tenés que cumplirla y cubrir mi tratamiento hormonal y cubrir mis cirugías, las que yo quiera, ¿entés? Imagínate que hace años atrás tenías un comité de psiquiatras, médicos, a ver si eras o no trans y tenías que convencerlos que estabas en un cuerpo equivocado como para que te den el visto bueno, a ver si te daban el tratamiento o no, te operaban o no. El acceso a la salud, a las cosas que necesitamos tan vitales, nos ha cambiado la vida. A nuestro nombre, no sé, el hecho de poder ir al registro civil y cambiarme el nombre, cambia mi género, el DNI, es como... te hace el día a día, ¿entendés? Es muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!